El guayabo Corruco, corruco Le cantaba el barro mi hijo Corruco, corruco Que volviera a su negrito Ay, 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 chiquitita Corruco, corruco Corruco, corruco Corruco, corruco Blanca palomita muerta Vuelan por esas tareas Y aquí se están esperando Aunque de dolor me muera Corroco, corroco Me encantaba el pan rompido Y un roco, y un roco Que volvieras un himno Y un roco, y un roco